Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 suena de la campana suena de la campana esto es un palo por la cara suena de la campana esto es un palo por la cara suena de la campana y el cabal vegetal suena de la campana a mí, a mí y para todos los que están aquí suena de la campana a los barrios, mi gente ¿qué dice? suena de la campana oye suena de la campana suena de la, suena de la suena de la campana 1, 2, 3, go suena de la campana a mí, 1, 2, 3, go suena de la campana 1, 2, 3, se dice suena de la campana con todo por la cara, muchachos suena de la campana suena de la campana con que la voz del tiempo suena de la campana 1, 2, 3, go suena de la campana 1, 2, 3, go suena de la campana 1, 2, 3, go suena de la campana oye, sopao suena de la campana suena de la campana sopao suena de la campana y mira lo ponen ahora la campana ¡queda, queda! ¡me va, quiero! ¡Gracias! 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 ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué dicen? ¡Gracias! Y se parte el machete, como del pide re. Se mide, o se mide. El machete se marchó, no ve. El machete se marchó, no ve. Se parte el machete, mira que se mide. Se parte el machete, oye, o tú, o tú. Se parte el machete, o tú cadero, a tu te. Se parte el machete, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú. Se parte el machete, o tú, 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 o tú. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!